Aleluya Eres mi protector Llenas mi corazón Con cánticos de liberación De angustia me guardarás Eres mi protector Llenas mi corazón Con cánticos de liberación De angustia me guardarás En ti yo confiaré Confiaré en ti El débil dirá Fuerte el sol Con poder del Señor Dígale Eres mi protector Llenas mi corazón Con cánticos de liberación De angustia me guardarás Eres mi protector Llenas mi corazón Con cánticos de liberación De angustia me guardarás Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti El débil dirá Fuerte soy Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti El débil dirá Fuerte soy Confiaré en ti Con poder del Señor Confiaré en ti Eres mi protector Eres mi protector Llenas mi corazón Con cánticos de liberación De angustia me guardarás Confiaré en ti El débil dirá El débil dirá Fuerte soy Con poder del Señor Confiaré en ti Confiaré en ti El débil dirá Fuerte soy Con poder del Señor Aleluya 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 Tu refurte es el nombre Del Señor Tu refurte es el nombre Del Señor Torre fuerte es el nombre Del Señor ¿Por qué no lo confiesa conmigo? Torre fuerte es el nombre Del Señor 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 Torre fuerte es el nombre Y levantado será Y levantado será Si siente la necesidad de correr a su presencia Entonces corre a su presencia No te quedes ahí parado No te quedes atrás Corre a su presencia Él te levantará Oh A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será